...a proceso Marciano N, probable asesino de Camila, la niña de 9 años que fue encontrada muerta en Valle de Chalco, en el Estado de México, el pasado 1 de diciembre. Este sujeto además es investigado por otros casos de abuso. Hace exactamente 8 días, mientras los padres de la pequeña Camila de 9 años pensaban que su hija quemaba cohetes con sus amigos, fue violada y asesinada en un pequeño cuarto cerca de su casa. Hoy, su presunto agresor Marciano N, ya fue vinculado a un proceso de investigación por feminicidio. Al parecer ya ganamos la primera etapa, pero vamos a seguir con los demás que todavía viene lo más duro. Y esperemos que confiamos en las autoridades, que nos sigan apoyando y se encuentren todas las pruebas suficientes. Esta mañana se realizó una segunda audiencia pública. Duró más de dos horas y a pesar del plazo solicitado de 144 horas, su defensa no pudo presentar pruebas a favor del señalado. Sin embargo, la parte acusadora sí llevó el testimonio de siete vecinos que aseguran haber visto entrar y salir a Marciano del cuarto donde se cometió el crimen. A partir de este día, el presunto feminicida contará con tres días para impugnar la resolución del juez, mientras que la Fiscalía del Estado de México tiene tres meses para entregar pruebas químicas y genéticas que acrediten que es él el violador y asesino. De ser encontrado culpable, Marciano N. podría pasar 70 años o más en prisión, pues ya se investiga su participación en más casos de acoso y abuso contra otras mujeres en el Estado de México y en el Estado de Puebla. Con imágenes de Gabriel Albarrán e información de Lauro Galicia, para Milenio Noticias, Abraham Reza. Aquí fue el lugar, aquí fue donde la agarró y aquí quedó la niña. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Queremos justicia y tenemos hijos y queremos seguridad! ¡Basta! Hasta donde tenemos el informe son dos personas, nada más. No hemos sabido más, no puedo darles más datos hasta que ellas nos autoricen a nada. ¿Más un antecedente que tenía en alguna otra parte? Sí, en el Estado de Puebla nos habían dicho que tenía otros antecedentes, que había violado a otras mujeres, y estas son las consecuencias de no denunciar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!